Comer rico, sano, con pocas calorías es posible. Estuvimos en Fresquitas. Para este invierno estamos ofreciendo las cazuelas de calamares, de mondongo, potalla de lenteja, carbonada. Todos los platos de invierno para estos días fríos que estamos teniendo. Y también todos los platos de siempre. ¿Cómo se elaboran estos platos? ¿Con qué tipo de materias primas? Nosotros usamos verduras de estación, están seleccionadas estrictamente. También usamos hierbas frescas y no usamos nada enlatado, cero sodio. Por eso también ofrecemos entre las líneas una línea sin sal, donde aseguramos que la gente que no puede consumir nada de sodio, quede tranquila con estos platos porque no usamos nada enlatado, nada que contenga sodio. ¿Cómo es el tema de las carnes? ¿Qué tipo de carnes usan para elaborar los diferentes platos? Nosotros usamos cuadril, peseto y carnes molidas de nalga, que las muelen especialmente para nosotros. ¿Quién quiere pescado, quién quiere pollo? Tenemos pollo, tenemos pescados, tenemos también una línea de pastas elaboradas por nosotros. Tenemos mariscos. ¿Y los platos todos con un estricto control de calorías? Con un estricto control de calorías y calidad, que es lo que a nosotros más nos preocupa y ofrecemos. ¿Quiere decir que comer sano, rico y saludable hoy es posible acá? Hoy es posible acá y todo el año. A veces la gente piensa que solamente en verano se debe cuidar y debería hacerlo todo el año. ¿Se saca la comida del freezer y cuántos minutos de microondas? Con dos minutos de microondas ya es suficiente y tiene una comida lista, elaborada y muy rica.